Estamos esperando una convocatoria de 2.500 competidores, más todos los acompañantes, que estimamos entre 800 y 1.000 personas, con lo cual 3.500 personas más o menos van a estar llegando a Salta y Jujuy. En la provincia de Jujuy la segunda etapa se corre desde Tumbaya a Purmamarca, en un circuito de 24 kilómetros aproximadamente, y la tercera etapa es en Salinas Grandes, en un recorrido de 10 kilómetros. ¿Cuál ha sido la experiencia allá? Bien, como experiencia tenemos un buen trato con toda la gente de acá de Jujuy y de Salta, que nos reciben todos los años, por eso podemos volver año tras año, y bueno, las expectativas son siempre la mejor, y de hecho el número de inscriptos ha aumentado edición tras edición, con lo cual estamos esperando que esta edición salga todo según lo planeamos. Recordemos, ¿a qué hora y qué día van a estar acá en la quebrada? Bien, el día sábado 11 de mayo a las 9 y media es la primer largada en Tumbaya, y el día domingo 12 de mayo a las 10 es la largada en Salinas. Bien, ¿algo más que quieras destacar? Bueno, que viene gente de todas partes del país, y sobre todo mucha gente de afuera, ¿no? Tenemos cerca de 28 países que van a estar siendo representados en esta edición, gente de Francia, Estados Unidos, España, Uruguay, Chile, Brasil, Perú, bueno, un poco de gente de todo el mundo, ¿no? Que nos va a venir a acompañar y a conocer este destino que es tan lindo y nos recibe todos los años de la mejor manera. ¡Gracias!